¡Suscríbete al canal! Yo no quiero enamorarme, pero tú eres bella Tu boca es una fiesta, tu cuerpo me quema Yo no quiero enamorarme, pero tú eres bella Tus labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Cuando yo te beso, se detiene el tiempo Tus labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Esta noche quiero caer en tu cuerpo La boca le sabe a piña colada Hacela como toda y no me dice nada No te niego que me perdí en tu mirada Me gusta tu piel cuando estás bronceada Te voy a llevar a El Salvador Solito en la playa hacemos el amor Meclamos los cuerpos bañados en sudor Tú estás que te quemas, tú eres el sol A mí me gusta tu sabor a piña y coco A ti te gusta, baby, cuando yo te toco Como te viste, baby, eso me vuelve loco Loco, loco Tu boca es una fiesta, tu cuerpo me quema Yo no quiero enamorarme, pero tú eres bella Tu boca es una fiesta, tu cuerpo me quema Yo no quiero enamorarme, pero tú eres bella Tus labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Cuando yo te beso, se detiene el tiempo Tus labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Esta noche quiero caer en tu cuerpo Empieza a subir la temperatura Me gustas con ropa y me gustas desnuda Enciende la luz que no me gusta oscura Deja que tu cuerpo la lumbre la luna Muérdeme la boca, pero no tan fuerte Baby, tú eres y tú me tienes caliente Trae la botella, se prende el ambiente Esta la bailan todos, la bailan mi gente A mí me gusta tu sabor a piña y coco A ti te gusta, baby, cuando yo te toco Como te viste, baby, eso me vuelve loco Loco, loco Tu labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Cuando yo te beso, se detiene el tiempo Tus labios saben a piña, piña, ay qué rico niña Niña, niña, esta noche quiero caer en tu cuerpo Castaneda, con esto lo fue un mundial Chris, el versato on the beat Y qué querés que diga en Q, the producer El Evo Music, the family Eduardo Cuarto Yo ¡Suscríbete al canal!